Soy provocador profesional, pero tampoco me voy a callar. ¿Te refieres a Hernán Gómez? Bueno, lo que veo es una conducta sistemática de hacer propaganda a través de columnas de periódico. Y eso me parece que además bulera la esencia del periodismo. Si algo hemos visto en las mañaneras es la legitimidad de un diálogo circular. El presidente le abre la puerta a todo mundo, a cualquier periódico. Si va ahí Denise Dresser a vociferar, le abre la puerta y se le escucha, no se le interrumpe. Pero también hay una gran cantidad de comunicadoras y comunicadores, incluido tú, por cierto, gente honesta, gente sincera, que trabaja por un periodismo legítimo, cercano a la gente, no por un periodismo de propaganda de los intereses económicos. Sí decepciona cuando vemos un compañero que se suponía que estaba armando otra forma de hacer periodismo y que ahora resulta que en su urgencia de cumplir tal vez una encomienda, tal vez un contrato, está usando lo primero que se encuentra a la mano para hacer publicidad de lo que él quiere sembrar como una verdad que no tiene un sustento de evidencia. Por cierto, ¿cuánto nos pagaste por esta entrevista, doctor Gatell? Nada, por supuesto que nada. Para que los malpensados. ¿En dónde dejaron estacionados el autobús los acarreados? Exactamente, exacto, nada. O sea, nada más para aclarar porque luego van a decir, uy, están tirando piedras, raspando muebles y ahí qué, pues aquí ya nos habíamos buscado un buen tiempo y no habíamos podido coincidir. Hasta que me invitaste a tu programa. Esa es la relación que buscamos también en humanizar la ciudad. Es una relación donde la palabra vale. La palabra vale porque se empeña el corazón, se empeña la conciencia, se empeña la credibilidad. Por eso hemos alzado la voz en días recientes, quizá lo han notado. Nadie está alzando la voz por proteger la credibilidad del movimiento de transformación. Y lo que vemos es las prácticas del PRI, las prácticas del PAN, de los acarreos, del clientelismo, de los pactos cupulares, del me arreglo en lo oscurito, como si el pueblo no importara. ¿Quién ha dicho una y otra vez el pueblo es el que manda? El presidente. Nosotros decimos lo mismo. Humanizar la ciudad es en cualquier momento y en toda circunstancia, independientemente de qué se va a esperar de un resultado electoral o de una encuesta, la convicción de decir la verdad. Cuando las cosas van bien, se dice que van bien y se celebran. Cuando las cosas no van bien, se dice que no van bien y se celebran. Pero si uno empieza a variar las cosas para que siempre parezca bonito el escenario, entonces uno ya no tiene credibilidad. Eso no se vale. Yo aguanté con mucho gusto el ataque de la prensa corporativa, no solamente durante la pandemia, que todo el mundo lo vio. Ahora, ¿por qué razón de los cinco contendientes a la transformación en la Ciudad de México solo hay uno al que lo atacan, al que no lo reciben en Televisa a menos que pague o en TV Azteca? Al que cuando lo ponen en una entrevista le ponen zancadillas, le empiezan a inventar calumnias. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Eh? ¡Qué curioso!